Continuamos con Shenogears Que la habiamos dejado aqui Que tenemos que recuperar al puto Weltar Que es lo ultimo antes de irnos Pues si O no Si o que Vamos a acelerar Porque la verdad Me da un poco de paja Vamos a ver, salimos por aca Vamos a ver Vamos a ver Estos son Ah, estos son esbirros de rico Ah, pues no No creo No, no No, no No, no No, no No, démonos media vuelta, vámonos Y sí, ¿o no? Rico Pues sí, nos la agarraron ¡Hijos de puta! Eh, pero entonces Tenemos que salvar a Rico Y también podemos pasar a buscar a Walter, ¿no? Habían dicho Hammer Una entrada por La arena Y la otra ¡Hijos de puta! La puta iglesia, joder Lo sabía, esos son malignos Son los sucesores De los nazis, vamos Esos hijos de puta Tienen que morir Venga, Faye, di que sí Tenemos que salvar a... A Rico ¡Gracias! 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 Vamos, Hammer, como siempre Eh, bueno, Hammer No se suspende 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 No se suspende